¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La palabra más, giremos la cabeza Para no es sonrojar Para no es sonrojar La tarde que me dijiste es que me esperara un momento Me cogiste de la mano Ya los ojos nos miremos Dijimos de quedar y yo me puse a temblar Cerraba los ojos Corazón hecho a volar Mi corazón hecho a volar Mi corazón hecho a volar Quisiera estar siempre a tu lado Sentirme arropada entre tus brazos Y poder agradecerte todo lo que tú me has dado Sentirme cerca Cerca de tus labios Aclárame las dudas Las dudas que yo tengo Saber si me quieres Y poderte dar un beso Mirando a las estrellas Esperando a que tú vuelvas Sentirme arropada En lo profundo de tu alma Dijimos de quedar y yo me puse a temblar Cerraba los ojos Mi corazón hecho a volar Dijimos de quedar y yo me puse a temblar Cerraba los ojos Mi corazón hecho a volar Mi corazón hecho a volar Mi corazón hecho a volar